Ustedes han hecho una muy buena reconstrucción de los datos formales de la situación y en verdad lo que hay que decir es que es una situación que efectivamente es la primera vez que el Comité de Ley 2058 en la Argentina de la provincia tiene que intervenir en los 10 años que tiene propiamente. Entonces, la recomendación que hace este Comité, que esto hay que insistir tal y decir como sea necesario en aclarar, nosotros no necesitamos una resolución que sea vinculante ni mucho menos, sino que lo que se hace es una recomendación de una determinada orientación, por el cual el Comité de Bioética del Hospital de Urgencias, el director del Hospital de Urgencias, la familia vinculada con el paciente podrá hacer todo lo que le parezca en contrario, este papel se podrá guardar, tirar, soír y no hay ninguna dificultad. ¿Qué es lo que termina haciendo el Comité? Primero, se evalúa largamente toda la historia clínica del paciente con todos los registros complementarios. Y eso permite visualizar una situación prácticamente dilemática, en donde por una parte la familia naturalmente ha dado un consentimiento y es considerado que esa persona, su familiar, el padre, el hijo, el padre, el hermano, etc., no apoyaría de verse él en esa situación y no lo hubiera nunca probado porque no estaba dentro de su deseo. Frente a eso, aparece una definición que recién Agui, que Daniel marcó, en donde se lo desconecta de todo soporte vital y esa desconexión de soporte vital supone que se ha hecho una evaluación naturalmente clínica, médica, neurológica para hacerlo. Luego hay como un concepto y se le vuelve a colocar los soportes vitales sobre el concepto de que no hay cumplidos un tiempo que se reconoce para ese tipo de lección traumática del encéfalo, del encéfalo, de que tiene que pasar 12 meses. Acá naturalmente no han pasado, han pasado exactamente 3 meses y por eso se lo reconecta. Entonces, usted tiene dos polos en tensión, el adjetivo, el sentimental de la familia y por otro lado, el científico médico, en donde habla de que esto eventualmente podría ser reversible. O sea, no está creditada por la falta de tiempo la condición de irreversibilidad. Doctor, hay una cuestión que me parece que es importante resumir y explicar de la manera más didáctica y simple posible. ¿Por qué? Si tenemos leyes de muerte digna a nivel nacional, tenemos leyes de muerte digna a nivel provincial, se planteó polémica con este caso, en los términos más sencillos y breves que pueda. Bueno, posiblemente porque se miró tanto el comité como la dirección de los fiscales, posiblemente se miró en una manera inadecuada, en una manera estrecha o en una manera indebida el conjunto de normas. Que también hay que decir una cosa, solo aquellos que hemos trabajado mucho con las normas lo podemos entender claramente. O sea, no es tan sencillo entender una madeja de normas que están entrecruzadas. Pero, en realidad, uno debe considerar, si coloca el elemento de las normas, el radio de análisis se amplifica de gran modo. En donde la cuestión de la irreversibilidad aparece como una condición, pero podríamos decir una condición para un sujeto que está a la vez en una condición diferente a la que está esta persona. Doctor, agradeciéndole este contacto, una última respuesta, se la vamos a pedir sumamente breve, considerando que ya se expresó este comité de bioética, dándole el aval básicamente al pedido de la familia que se termine con la hidratación, con la alimentación, que es lo que comprende el soporte vital. Se vienen ahora, y considerando que seguramente la familia va a incorporar lo que ustedes expresaron y que va en consonancia con lo que quieren los familiares. Se vienen los cuidados paliativos. ¿De qué se trata eso y cómo será esta última instancia para esta familia y para este hombre que desde marzo, reitero, 12 de marzo hasta hoy, 23 de junio, está con esta situación de estado vegetativo permanente e irreversible? Sí, solamente permítanme una precisión. Este comité, en definitiva, señala que se retiren los soportes vitales en la medida que se cumplan dos condiciones que son suficientes y necesarias. Sin eso no se podría brindar esta situación del régimen. Una, tener la ratificación de que ninguno de los familiares ha en definitiva modificado la voluntad anticipada que ha tenido de esa desconexión, por una parte. Y por la otra, un nuevo examen clínico que sostenga claramente que la persona se encuentre en ese estado vegetativo persistente. Doctor Andrés, sí. Cuando eso ocurra, indudablemente, allí vendrá un segundo momento en donde se asegurará, y allí lo de cuidados paliativos, se asegurará que esa persona, en ese proceso que va a iniciar, no tenga ninguna situación que pueda implicar una situación de dolor o que sea extremadamente gravosa a su condición física. O sea, cuidados paliativos es ya no tratar de curarlo, porque ya no se lo puede curar, pero sí es cuidarlo propiamente. Doctor Andrés, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias.